Familia a la voz del utilero, en este canal nos encanta el fútbol a dos intenciones y es por eso que en este vídeo vamos a hablar de dos temas principalmente. El primero de ellos, los cálculos de la selección Colombia Femenina Sub-17 para hacer historia y meterse por primera vez en los cuartos de final del Mundial de la Categoría. Y el segundo, la figura linda Caicedo, los registros que está dejando en el certamen y por supuesto la posibilidad de consolidarse como una de las figuras del fútbol profesional colombiano. Así que de una vez, saquen la calculadora y nos pondremos a hacer numeritos con las pupilas de Carlos Paniagua buscando hacer historia como lo mencionábamos hace un par de minuticos. Por supuesto, la premisa es bien sencilla y lo más importante, hablar del panorama del grupo C, uno de los más parejos en esta Copa del Mundo Femenina Sub-17, que por ahora tiene al conjunto tricolor como líder con tres puntos y una diferencia de gol de más uno. Después está la selección mexicana con la misma cantidad de unidades pero una diferencia de gol de cero. Es un panorama similar al de la selección de España, que tiene tres puntos y diferencia de gol de cero, y la selección de China con tres puntos pero una diferencia de gol de menos uno. Lo más importante, mencionar que el reglamento del campeonato indica el primer ítem de desempate, la diferencia de gol. Y es por eso que el conjunto amarillo, azul y rojo está en lo más alto de la tabla de posiciones. Después, la mayor cantidad de anotaciones en la fase de grupos. Y si persiste el empate, está el enfrentamiento directo entre selecciones. Por lo que la selección de Colombia está bien perfilada y tiene la primera opción para meterse en los cuartos de final. Las cuentas bien sencillitas, gana y avanza a los cuartos de final. Habría que determinar por la cantidad de goles si lo haría en la primera o segunda posición, por supuesto dependiendo del otro enfrentamiento entre la selección de España que se mide con la selección de China. Si empata, también garantiza su clasificación. Y aquí nos metemos en los escenarios hipotéticos. De igualar con el conjunto manito y lo propio suceda entre ibéricas y el conjunto asiático, Colombia avanzará como primera del grupo. Si empata y hay ganador entre la selección de España y la selección de China, por supuesto va a acceder en la segunda casilla. Lo que también está muy claro es que las dirigidas por Carlos Paniagua no pueden perder. Así que ustedes me pueden ir comentando, le alcanza a este conjunto colombiano para meterse en los cuartos de final y sobre todo si tiene pinta de favorita. Porque hay selecciones bien interesantes, caso de Alemania, caso de Nigeria y por supuesto la sorpresa, la selección de Tanzania que tiene la posibilidad de meterse también en ese grupo de las ocho selecciones. Y ahora el mundo de los numeritos, de los registros que yo sé que a ustedes les encantan. Y es por eso que me detengo en Linda Caicedo. Con sus dos anotaciones ante la selección de China, se metió en un selecto grupo. En un selecto grupo donde por ejemplo están Falcao García, Harrison Otálvaro, Freddy Guarín, Deiber Caicedo y Juan Fernando Quintero. ¿Y a qué me refiero? A esos futbolistas que han tenido la posibilidad de marcar goles en dos campeonatos del mundo de categorías diferentes. El calibre, del Tigre Falcao García. También se suma a salista James Rodríguez. Y en el fútbol femenino, Linda Caicedo se convirtió en la cuarta futbolista en lograrlo. Lo propio hizo también Lady Andrade en la categoría sub-20 y categoría mayores. La capitana hoy por hoy del conjunto absoluto, Daniela Montoya. Y también está en ese ítem Tatiana Arisa, que marcó en la Copa Femenina Sub-17 de 2008 y después se reportó en la Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Alemania 2010. ¿Cuál es la ventaja que tiene Tatiana Arisa? Que hoy por hoy está brillando en la Copa Libertadores Femenina con la camiseta del Deportivo Cali, que al igual que Linda Caicedo, podrían llegar a un registro de tres categorías diferentes en la Copa del Mundo de Mayores de 2023, donde el conjunto colombiano ya clasificó y donde seguramente las dos futbolistas, en condiciones normales, van a ser convocadas por Nelson Abadía. Así que este es el panorama del lunes festivo. A la gente que se está despertando, arriba ese ánimo, arriba los likes, arriba los comentarios y sobre todo no olviden suscribirse al canal de YouTube de La Voz del Utilero, porque aquí las incidencias de la Copa del Mundo Femenina Sub-17 que mañana tendrá ese partido definitivo entre la selección de Colombia y el conjunto mexicano. No olviden suscribirse y disfruten de todo lo que tenemos para ustedes.